y bueno pues dentro de los programas que hemos encontrado para ti estamos por enseñarte este nuevo crédito que puedes conseguir hasta 20 mil pesos este nuevo crédito que es el crédito colibri así que si tú quieres saber de esto te invito a que te quedes aquí con nosotros porque está muy interesante esta información y mira este es el nuevo crédito colibri emprende 2024 cómo obtener el préstamo de hasta 20 mil pesos en el estado de México de 18 a 64 años que busquen obviamente un negocio alzar su negocio bueno pues bienvenidos sean porque pueden conseguir hasta 20 mil pesos y bueno pues resulta que aquí está toda la información que hemos conseguido para ti y aquí está aquí está todo esto fíjense la convocatoria el programa tiene como objetivo otorgar un crédito de hasta 20 mil pesos y asesoría financiera gratuita a los dueños de micro negocios entre 18 y 64 años que habiten en cualquiera de los 125 municipios mexiquenses de donde del estado de México ahora sí que el estado de México pues prácticamente se está yendo para arriba con todos los programas sociales que está ofreciendo su nueva gobernadora Delfina Gómez la maestra que también fue titular de la Secretaría de Educación Pública y bueno aquí está esto para que este pueden prestar hasta 20 mil pesos para insumos maquinaria materia prima y también para que renueves o pues ahora sí que pongas tu local en óptimas condiciones entonces fíjense por acá sin embargo el documento destaca que este programa no aplica para quienes vendan o distribuyan bebidas alcohólicas o sea que si tú tienes una michelaria o si tienes un bar donde vendas artículos alcohólicos pues prácticamente no participas y bueno de cuánto es el crédito hay dos tipos de créditos así que muchísima atención a esta información que te vamos a mostrar el primero es por la cantidad de 15 mil pesos o sea imagínate 15 mil pesos en qué lo puedes invertir y el segundo identificado como B es el de 20 mil pesos así que préstame muchísima atención a esta información el primero del cual estamos hablando aquí dice es para la compra de insumos materia prima el monto es de 15 mil pesos a pagar en 25 semanas originando un interés de 930 pesos que representa el 1% mensual por el pago semanal será de 637 pesos con 50 centavos y el crédito B este se va a dar a quienes busquen comprar equipamiento maquinaria o adecuación del negocio otorgando un pago de 20 mil pesos a pagar en 25 semanas con un interés total de 1250 pesos que representa el 1% mensual entonces vas a estar pagando 850 pesos mensuales y lo bueno de estos préstamos del gobierno es que prácticamente pues no te cobran unos intereses muy altos como lo hacen los bancos y todas estas entidades financieras que te ofrecen créditos aquí pues prácticamente son más tranquilos verdad con esa cuestión de lo que vienen siendo los apoyos y con este programa colibrí emprende mira nada más apoyan a hombres y mujeres porque luego me dicen no ya les para hombres para mujeres es para todos mira agroindustrial industrial rural urbano familiar artesanal comercio y otros participan en este en este este pues apoyo verdad cuáles son los requisitos que te van a pedir primero que tengas de 18 a 64 años que tu negocio esté ubicado en el estado de méxico original y copia de tu INE con domicilio en el estado de méxico clave única de registro de población obviamente ya sabes verificada con tu código qr tal como lo vemos aquí en pantalla copia simple elegible del comprobante domicilio particular del beneficiario y del negocio establecido y bueno también evidencia fotográfica del negocio y puntos de referencia ni no estar inscrito en el buro instituto mexiquense del emprendedor y por supuesto puedes tener tu aval como se solicita aquí se viene la mera nata y lo mero bueno de esta información los interesados en solicitar este crédito deberán acudir fíjense entre el 7 y 8 de febrero con toda su documentación en estos diferentes módulos que están ubicados en donde en donde pon muchísima atención zona valle de toluca esto se encuentra en paseo vicente guerrero número 2037 colonia morelos entre valentín gómez faría y prolongación paseo de san buenaventura en un horario de 9 a 5 de la tarde también está otro módulo de atención para el crédito colibrí que zona nororiente avenida méxicas número 63 número 100 segundo piso letra v colonia santa cruz acatian código postal 5 31 50 esto en naucalpan de juárez de 9 a 5 horas y en la zona oriente avenida sor juana inés de la cruz número 100 puerta t colonia metropolitana segunda sección código 57 7 40 nezahualcóyotl de 9 a 5 horas de 9 a 5 de la tarde y la zona sur auditorio 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 palacio municipal de tejupilco en josefortis de dominguez sin número colonia centro código postal 51 400 tejupilco de hidalgo de 9 a las 2 de la tarde y la verdad es que está muy bueno este crédito por si tú eres un emprendedor y quieres que pues te den de 15 mil a 20 mil pesos bueno pues es una excelente oportunidad para que apliques a estos nuevos créditos que está otorgando el gobierno del estado de méxico bueno y por supuesto que nosotros vamos a seguir informando cada una de las cuestiones que pues estén saliendo para que tú le puedas sacar todo el jugo a los limones en cuestiones de programas sociales en cuestiones de créditos y por supuesto aprovechar todas estas nuevas iniciativas y proyectos que tienen los diferentes gobiernos ya sea estatales federales nacionales del gobierno federal para que puedas aprovecharlo y de esta manera puedes obtener un dinerito para que tengas una mejor calidad de vida y por supuesto mayor adquisición esperamos que estés muy bien con toda esta información que te hemos mostrado te mando un saludo bien fuerte nosotros te invitamos a que pues prácticamente nos des tu poderoso like nosotros vamos a estar informando puntualmente de todos los programas del gobierno de méxico y de los diferentes estatales esperemos que tengas un bonito día nos vemos con otra información y hasta la vista chau chau